El Área de Género y Violencia del SES La Paz socializó la Ruta de Atención Interinstitucional RAI para que el personal de salud del sistema público conozca el protocolo de actuación en casos de violencia de género y sexual. Nosotros, como el Servicio Departamental de Salud, operativizamos todas las políticas de salud. En este caso, estamos socializando la RAI, que es la Ruta de Actuación Interinstitucional. Como sedes, pues estamos socializando en esta oportunidad al personal de salud de segundo y tercer nivel de atención. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcan la RAI, porque este es un compendio, es un documento que fusiona todo el protocolo que debe hacer el personal de salud de diferentes instituciones, los sistemas de protección y también salud, trabaja en la parte de prevención para que den a conocer, para que denuncien en forma oportuna y sea una intervención. ¿Por qué? Cuando se omite es un delito y sí se tiene que denunciar para que se realicen los procedimientos que conlleven, en este caso, a todas las instituciones, porque un delito de violencia sexual es penal. Los receptores de la denuncia son la Fiscalía y la Policía, sin embargo, cualquier personal que sepa de un hecho de violencia puede orientar para la denuncia y también puede ir a estas instancias. ¡Guestión Guaynamaicú!